Agentes policiales de la División de Medio Ambiente de Tarapoto, al mando del Mayor PNP, Paúl Olaya Larcón, conjuntamente con personal de la Autoridad Regional Ambiental Responsables del Puesto de Control Forestal y Fauna Silvestre del Distrito del Pongo de Cainarachi, y personal policial de la Comisaría de Pelejo, se constituyeron al sector de San Juan, con prensión del Distrito del Porvenir Pelejo, con la finalidad de ejecutar un operativo policial, tras tomar conocimiento de que allí se venía extrayendo producto forestal maderable no autorizado. Tras llegar al lugar, los agentes del orden constataron la existencia en unos pastizales de 96 piezas de las especies Papelillo y Bairuro, que hacían un total de 5.711 pies tablares, aserrados con chulla chaqui y motosierra, los mismos que habían sido extraídos sin autorización. Al no encontrar propietario alguno de la madera hallada, los agentes del orden procedieron al comiso de la totalidad del producto forestal maderable, levantando el acta de hallazgo y la conducción de la totalidad del producto forestal hacia las instalaciones del almacén del puesto de control de la Autoridad Regional Ambiental del Pongo de Cainarachi para las diligencias respectivas.